Aquí les va mi corrido, amigo soy del sureste La sangre que hay en mis venas es garocha hasta la muerte Tres zonas para Veracruz, tierra de gente valiente Estos dos se los canto, panga yo muy decidido Lleva por nombre Romel y González su apellido El compa es muy aventado, pero nunca es presumido Como muchos mexicanos, me gusta el norte y yo andan Espírenle a este acordeón, la tuva que también salga Y con un grito ranchero, que hasta se me alegra el alma Y hay un saludo para mi jefita, Guadalupe González Mis carnales, mis hijos, Giovanni y Junior Y todos mis compas viejón Me gusta darme mis gustos, más cuando ando festejando Y si varios se incomodan, o perros andan ladrando Ya lo dijo el gallo de oro, es porque voy avanzando Las sierras veracruzanas, nunca olvidaré mi infancia A mis hermanos y padres, y amigos de Tesonapa Pues aunque no había dinero, el cariño no faltaba Donde quiera que me paro, siempre recuerdo a mi gente Pues han pasado quince años, de que yo me encuentro ausente Son muy bonitos recuerdos, siempre los traigo en mi mente Y hasta parece que ando por la tierra de Tesonapa Por la laguna chica y la unión, saludando a los picos ¡Puro Veracruz, compa! Ahora me encuentro en el norte, mi trabajo en las alturas Historiando siempre a la muerte, trabajo en las estructuras Con unos nervios de acero, mi herramienta en la cintura Voy a gozar de la vida, antes de que se me acabe Aquí somos pasajeros, y pa' morir no se sabe Se tarda más en nacer, que cuando del mundo partes Más un montón de radicos, un pueblo Néstor de Indiana Me subo al 421, si se me pega la gana Cuando agarro pa' que toque al jaleo con camaradas Hoy vamos a amanecernos con esta canción chicona Sáquense la de Bucana, saquen también las coronas Sus primos, saquen la bolsita, se andan durmiéndolos con paz